Nuestras noticias Hace poco el municipio de Buga estrenó la política pública de turismo. Nosotros en este espacio de Aló Buga hemos sido un poco críticos. Primero porque decíamos que en Buga no hay una política de turismo, ahora ya la hay. Yo pensaría que tenemos que ayudar a construirla un poco más, a que realmente represente los intereses de la ciudad en términos de turismo, porque el turismo es muy amplio en su aspecto. Ha cogido mucha fuerza el tema del bioturismo o el ecoturismo, como le llaman algunos, y aquí hemos estado cometiendo una serie de errores. Errores que tenemos que corregirlos desde ya porque es posible que lo paguemos muy caro. ¿En qué vaso mi comentario, amables televidentes? No es un secreto que en Colombia y en gran parte del mundo no tenemos una cultura ambiental. No cuidamos, no respetamos, en fin. Entonces, aquí como no tenemos cultura, no podemos abrir espacios de bioturismo para llevar gente propia y extraña a nuestras reservas naturales, porque el Estado ha sido incapaz de salvaguardar, de cuidar, de conservar y de recuperar esas reservas que tenemos. Específicamente, el río Guadalajara, esa cuenca. Hay una gran parte que pertenece al municipio. Siendo nuestra, del municipio, no hemos sido capaces de cuidarla, de protegerla. La reserva de la laguna de Sonso hoy pertenece a un sitio Ranzar, al séptimo sitio Ranzar en Colombia. Tampoco hemos sido capaces, ni siquiera nos hemos apropiado de ella, porque geográficamente está en territorio de Buga, pero los alcaldes que han pasado no se han apropiado realmente de la reserva. La gente cree que la laguna es de la CBC y estamos en un error. La CBC simplemente por constitución es la administradora, porque la ley de medio ambiente dijo, las CAR son las administradoras de los recursos, pero no es un secreto que en manos de la CBC, la laguna de Sonso, durante 60 años, se ha venido muriendo. Y eso no es una mentira. Vamos a la laguna de Sonso, averigüense a través de un derecho de petición cuánta plata le ha invertido la CBC a la laguna. Le van a contestar miles de millones de pesos en los últimos 10, 15 años. Y vayan ustedes a la laguna y me dicen si esa plata se ve reflejada. No, porque se han invertido en cosas que no son prioridad. Entonces los dineros, los pocos dineros, aunque sean miles de millones, se han malgastado. Volvamos al tema del bioturismo. Por ejemplo, en la laguna de Sonso le han dado el manejo del bioturismo a una señora, que yo no sé de dónde salió, y ella ahorita entra gente allá, se han creado unos manuales, le dieron un contrato a la Fundación Zoológico de Cali, y ellos han pretendido crear en la laguna de Sonso un centro de recreación, y no es así, porque la laguna de Sonso es un centro de investigación. Y eso son dos cosas diferentes. Entonces ya ahorita usted encuentra hasta callas para navegar por las madres viejas, y es un error. Gravísimo. Porque estamos alterando el ecosistema, lo estamos contaminando, lo estamos interviniendo. Y la CBC se llena la boca diciendo es que le dimos el contrato a ellos, porque ellos son los que saben de ecoturismo en el Valle del Cauca. Error. No escuchan a las comunidades. No escuchan a los ambientalistas. Y en manos de ellos, durante 60 años que la tienen, la laguna se ha ido acabando. No es una mentira, vayan para que vean. Bueno, el río Guadalajara. A la CBC y a Aguas de Buga y a la alcaldía le dio por abrir la Cascada de la Milagrosa, para que la gente vaya a hacer disque ecoturismo cuando nosotros no tenemos cultura. Pues, ¿qué hicieron? Resulta que la Cascada de la Milagrosa es la bocatoma del acueducto como para siete veredas de la zona media de nuestra ciudad. La dañaron, la contaminaron, la acabaron. La gente va, se baña ahí, se lava sus suciedades, baña a las mascotas, contamina, revuelca las aguas, sin importarle qué aguas abajo, la gente está tomando de esa agua que ellos contaminan. Entonces, la pregunta es, esa ley de turismo hay que reformarla. A mí me da pena, llevará un mes, dos mesesitos, pero no se justifica. Ahora, la gente ha pensado que el turismo en Buga es la Basílica Menor del Señor de los Milagros y no es así. Yo soy muy respetuoso de los señores redentoristas. Yo tengo línea directa con Papá Dios, hablamos por un avantel todos los días. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué beneficios le da la Basílica a la ciudad de Buga cuando el Cristo, el Cristo como tal del Señor de los Milagros, es propiedad del municipio y está explotado por los mayores operadores turísticos del mundo, que son los padres redentoristas? Y a la Basílica y a la Alameda de la Basílica le invierten miles de millones de pesos. La nación, el departamento, el municipio y los padres. Y esa platica va para ellos porque ellos te venden el agua, te venden el aceite, te venden la misa, te venden la reliquia, te venden la foto, te venden todo. Y fuera de eso, la política está dirigida para llevar la gente a la Basílica Menor del Señor de los Milagros y la ciudad de Buga se beneficia muy poco de lo que le entra a las cuentas del Señor de los Milagros. Entonces, ahí también hay que hacer una reforma porque Buga es mucho más que una reliquia del Señor de los Milagros y perdónenme si estoy siendo un poquito irrespetuoso, pero lo hago con el mayor compromiso y amor por la ciudad. Aquí hay que reconocerle a la Alcaldía y a la Cámara de Comercio que se inventaron un proyecto que se llama El Espiral en el Tiempo, donde a usted le salen unos actores en la ciudad que es el general José María Cabal, María Luisa de la Espada y otros personajes que han sido importantes en nuestra historia para reforzar un poco el recorrido turístico por nuestra zona. Eso hay que reforzarlo y hay que apoyarlo para que coja más fuerza. Ese es el tipo de ley pública que tenemos que apoyar y reforzar y reformar para que realmente se ajuste. Entonces, que nos quede como reflexión, amables televidentes de A la Buga, y es que muy bien por la ley de turismo, pero hay que mejorarla. Sobre todo tenemos que empezar a educar a la gente. Y aquí quiero darle los créditos a un grupo de jóvenes que se llama Buga Limpia. Ellos han venido haciendo unas incursiones en sitios donde la gente va masivamente a utilizar, por ejemplo, el río y hacen una limpieza de todas las basuras que la gente deja. Y ellos me han dicho, Arlés, nosotros queremos ir un poco más allá de la limpieza. Y es dejar unas campañas, dejar una enseñanza para que la gente así como lleva su gaseosa, su paquete de papas, de chitos, de lo que sea, pues también tenga la potestad, la voluntad de volver a traerse lo que ya consumió. Para que no dejen los envases y las bolsas en los ríos, que es lo que más nos está dañando los ecosistemas. Bienvenida a esas iniciativas porque nacen de nuestro presente, que además son nuestro futuro porque si ellos aprenden a cuidar, créame que vamos a tener una ciudad más responsable en términos de ser amigables con el medio ambiente. Espero pues que estas palabras no les incomoden, son con todo el cariño y con el único propósito de que mejoremos nuestro actuar, nuestro proceso en la ciudad para que podamos vivir mejor. ¡Gracias!